Hola a todos, buenas tardes desde los cien punto uno de Blue Radio, acompañándolos en la apertura de Bajari Moda Expo, la feria que trae a Barranquilla, las novedades y todo lo mejor de la moda resort. Vívela en Puerta de Oro, centro de eventos del Caribe, del veinticuatro al veintisiete de noviembre. En la asistencia técnica, Ricardo Cáceres y David Marimón, ejecutiva de ventas, Fernélix Delgado, y quienes habla a Jorge Escobar Jr. Barranquilla se prepara para llenar el Caribe de color verde y tendencias en la vía cuarenta, número setenta y nueve, cero seis, centro de eventos Puerta de Oro, desde hoy jueves veinticuatro hasta el domingo veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Bajari Moda Expo, se vive la moda resort en Barranquilla, organizado por Corferias y por Ines Moda. Tenemos por acá a el presidente Ines Moda, Sebastián Diez, con la diez bien puesta. Con la diez bien puesta para iniciar Bajari Moda Expo este nuevo escenario de Ines Moda y Corferias para que todos se acerquen a la Puerta de Oro, todos los barranquilleros, sobre todo, a comprar lo mejor de la moda resort de nuestro país. Bueno, si no alcanzan a venir hoy jueves, tienen la oportunidad viernes, sábado, domingo, son cuatro días de feria. Sí, así es. Iniciamos hoy jueves veinticuatro de noviembre, terminamos el domingo veintisiete de noviembre, todos los días desde el mediodía hasta las siete, hasta las nueve de la noche, perdón, y el domingo hasta las siete de la noche, y aquí van a poder disfrutar de cien marcas colombianas de moda resort, espectaculares, muy bien curadas, muy lindas, también hay conversatorios para toda la familia, y además a partir de mañana vamos a ver las pasarelas que tanto nos emocionan de los escenarios de moda. Las pasarelas serán los días viernes y sábado. Así es, pasarelas viernes y sábado, tenemos la programación en www.bajariexpo.com. Y pueden adquirir sus boletas, sus entradas en taquilla o a través de nuestra página. Bueno, ya lo sabes, es la oportunidad, señor Sebastián, de unir mercados locales, nacionales e internacionales con estas puestas en escena. Sí, así es, aquí quisimos desde Inexmoda y Corferias promover todo lo que está pasando con la moda resort, que es toda esta moda alrededor de las vacaciones, alrededor de salir a la playa, el disfrute, el crucero, y aquí pues por supuesto están los trajes de baño, pero también encontramos ropa casual, encontramos calzado, encontramos unos accesorios lindísimos, todos con un contenido artesanal altísimo, y aquí va a ser la oportunidad, no solamente para apoyar las modas de esa categoría, sino también para dar un regalo único que podamos comprar aquí en Bajar y Moda Expo. Sebastián Díez, presidente de Inesmoda, ya regresamos con más información desde Puerta de Oro 100.1 Blue Radio, vive, vive y disfruta Bajar y Moda Expo. Esta es Blue Radio, la alternativa.